En una iglesia, en un interno, tenemos que ser líderes también en nuestra casa, en nuestra familia. Los hombres con cabeza oral, un hombre con cabeza oral tiene que ser un líder. La mujer tiene que ser una líder también, como esposa, como mamá. Y a veces tenemos que ser líderes a quien solamente quería un grupo de personas en una iglesia. No, 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 no. Ser un líder, tenemos que ver también en el todo diario el libro, ¿eh? A uno que no con empleo, ¿eh? No te pierdas que hay algo. Tenemos que ser un líder también. Entonces, pregunto yo, ¿qué es un líder para usted? ¿Qué es un líder? ¿Cuál es el significado que usted tiene de un líder? ¿Qué es un líder? ¿Qué es un líder? ¿Alguien que le diga, Paco, un cargo igual de usted? ¿Pero es un líder para usted? Una persona responsable. Ajá. Una persona muy dirigida. ¿Puro? Ok. Es alguien que no es posible. Sí. Ok. Un modelo civil. Un modelo civil. Ok. Es alguien que tiene una visión. Con esa visión, las partes que los tenemos, los que tienen que llevar a los que tienen un punto de vista, un poco, 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 un poco. Y, ¿sabes dónde? Exactamente. ¿Qué? Ah, ya, ¿verdad? Ah, ya, 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 ya. La formación de un líder, si voy un acto de lo que está notando, me hace para todos, bala, bala, bala. La formación de un líder, que se hace, es una combinación de compromisos y disciplinas, de se ofrecer, aprender, mandar, ¿no? Ahora le digo, ¿qué es un líder? Es aquel que tiene la habilidad, ¿está lo tanto? Es aquel que tiene la habilidad y capacidad de influenciar sobre los demás. Es alguien capaz de identificar y desarrollar los dones talentos de hoy.